A todos los profesionales de la salud, en especial al personal de enfermería y partería por ser el año en el que se ha designado el año de la parte de enfermeras. Además, agradecer la presencia de todos y en especial quiero agradecer a la doctora Susana Serrulla, al doctor Bremen de Mucio y al doctor Pablo Durán, que desde el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Panamericana de la Salud, nos brindará hoy información de gran interés en torno al tema que nos convoca, la salud materno perinatal y COVID-19. Antes de proseguir, quiero hacerles una aclaración. A medida que vayan transcurriendo las presentaciones, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, serán tomadas en cuenta y respondidas en una sesión al finalizar las presentaciones. Por tanto, nuevamente les pido que tengan apagados sus micrófonos y en esta oportunidad quiero pedir las palabras de apertura de la doctora Susana Serrulla. Gracias, Susana, por esta oportunidad y por poder capacitarnos para seguir adelante en esta gran tarea de salud. Gracias a ti, Emma. Es un gusto estar aquí hoy. Es un honor para nosotros celebrar el Día Mundial de la Salud con ustedes, que son nuestras socias permanentes, que están siempre con nosotros trabajando aquí y acá en toda la región. Como ya dijiste, hoy los homenajes, y se ve muchos en el Facebook, habló de eso de la directora, ahora que hizo una discusión, una colectiva de imprenta, habló de eso el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, los homenajeados de hoy, con las enfermeras, las pateras, todas aquellas que se dedican de esta manera tan importante a la salud. No podría ser más perfecto este momento para hacer ese homenaje en el momento del COVID-19. Yo les quería dejar un mensaje, que es el mensaje que desde OPS, la directora, doctora Carice Chen, el director general de la OMS, doctor Tedros, pide a todos los profesionales, estén seguros, usen los equipamientos de protección individual, no relajen, desafortunadamente no sabemos quién vamos a atender y quién va a estar con positivo o no. Así que por un tiempo largo, un tiempo largo, vamos a tener que tener más cuidados, bioseguridad, cuidados de protección individual en la atención que practicamos todos los días. Especialmente las enfermeras, las nurses, las pateras. Bueno, con eso les dejo con los mejores, con Pablo y Bremen, que van a presentar y después vamos a estar para preguntas. Muchas gracias, Emma, por su oportunidad y felicitaciones por lograr reunir tanta gente. Veo más de 90 personas. Es de verdad un gran éxito para ustedes. Cambio y le dejo a usted. Están apoyando la labor de las parteras, de las matronas, para poder generar un trabajo digno y de calidad. Bueno, en este momento para comenzar, voy a presentar entonces al doctor Bremen de Mucio. Él es médico. Bueno, muchas gracias. Hola, Emma. Te perdimos unos segundos, pero me imagino que me presentaste, así que me doy por presentado. Bueno, como ustedes saben, está de más que yo les comenté la preocupación que existe por este tema. Y lo más importante es que vamos a tratar de compartir con ustedes las cosas que sabemos, aunque es cierto que son muchas más las cosas que aún no sabemos, o las que presumimos en lugar de las cosas que tenemos realmente confirmadas. Entonces, para empezar, yo les traía esta diapositiva que muestra las primeras guías que escribió la OMS sobre coronavirus, que fueron el 12 de enero del 2020. Ustedes se podrán fijar y van a ver que apenas en esas guías, que eran muy amplias, tenían solo tres capítulos vinculados al tema de embarazo y recién nacido. Más que capítulos, eran dentro de un capítulo tres puntos, en el cual se destacaba que las mujeres embarazadas deberían seguir recibiendo los mismos cuidados de apoyo emocional para que evolucionara el embarazo sin problemas y la experiencia del parto fuera lo más positiva. Y otras cosas que mostraban todas las dudas que teníamos sobre el embarazo y lo que pasaba con el coronavirus. El 13 de marzo se escribieron las guías que están rigiendo hasta ahora. En este momento son las únicas que tenemos vigentes. Y ustedes van a ver que ahí tenemos dos capítulos. Uno de los capítulos que está destinado para el cuidado de las gestantes con COVID-19 y que tiene bastantes limitaciones aún. Y otro que es específicamente destinado al cuidado de los recién nacidos. Y algunos temas que siguen siendo controversiales al momento, como el aislamiento de los recién nacidos, algunas cosas sobre la lactancia, que con Pablo ustedes la van a poder discutir más profundamente. Lo primero que hay que destacar es ¿qué riesgo tienen las embarazadas de contraer COVID-19? Bueno, en realidad no tienen más riesgo que la población normal. Y lo otro que es sumamente importante y que esto, si bien están empezando a aparecer complicaciones graves en mujeres embarazadas, y de hecho ya, al menos en la región, tenemos algunas mujeres que han muerto, no existe una evidencia de que el COVID-19 sea especialmente más grave para las mujeres embarazadas, como recuerdan en la otra pandemia, que fue cuando tuvimos la infección por AH1N1, donde ahí sí teníamos un problema serio en el cual las mujeres estaban mucho más comprometidas y ustedes recordarán que tuvimos una mortalidad mucho mayor en ese momento. Bueno, hay alguien que está muy divertido. No puedo cerrar todos los micrófonos al mismo tiempo, pero le pido por favor a los que tienen micrófonos abiertos que lo traten de cerrar porque repercute mucho y se oye y complica la transmisión. Ustedes verán además que es fundamental que usemos medidas de prevención para el embarazo, para proteger a las mujeres embarazadas y eso tiene mucho que ver con cómo vamos a aprender a ello. Y hace énfasis en lo que dijo Susana, es fundamental la protección de los equipos de salud porque es fácil que nos protejamos y usamos los equipos de protección personal en el caso de mujeres que sabemos que son COVID-19 positivos o personas que sabemos que son COVID-19 positivos, pero tenemos porcentajes sumamente altos de mujeres que no son COVID-19 positivos o que lo pueden ser... ¿Hola? ¿Me quieren decir algo? ¿Alguien que estaba tratando de hablar? Sí, escucha, pero me pasás un poco el control como si fuera un moderador para que yo intente cerrar los micrófonos. Mucho sabía. Dejame ver si ya te puedo asignar... Déjame encontrarte para pasarte los derechos de... Voy a sacar por un segundito la presentación. Discúlpenme. Stop sharing. Discúlpenme unos segundos. Participa... Participa... ¿Dónde está Susana? Club dirección... Demen unos segundos, por favor. Asignar privilegios. Ahí están los derechos. Yo voy a compartir de vuelta la presentación donde la habíamos dejado. Bueno, volviendo a esta diapositiva, lo que estamos viendo es que es fundamental que mantengamos las medidas de control para la población de mujeres embarazadas. No solo a las que están cursando un embarazo, sino a las que han tenido un pacto, están en un puerperio, y también a las mujeres que están en condición de aborto. Esto nos lleva a un tema que es capital, que no tiene resolución al momento, y que es, ¿qué hacemos con las visitas antenatales? No hay duda que si tenemos una mujer COVID positivo que tiene que estar en aislamiento de su casa, lo que deberemos hacer en esos casos es exclusivamente contactarla telefónicamente y no irla a visitar. Es una complicación y en ese caso deberemos establecer cómo la recibiremos y dónde la veremos con los cuidados que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que no tiene una infección y que es asintomática y que estaba en control rutinario durante el embarazo? Bueno, ahí lo que vamos a tener que tratar de hacer es ver cómo podemos vaciar los controles de la mujer embarazada. Sabemos que el control del embarazo es una estrategia sumamente importante para reducir la morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal. Sin embargo, debemos tratar de exponer menos a esas mujeres a que vayan a lugares donde hay una cantidad importante de otras personas en las que podrían estar contrayendo la infección. Entonces, en esos casos deberíamos tratar de contactarnos telefónicamente si es posible, usar las nuevas tecnologías de la vida que programemos las visitas en los que menos pacientes haya o que tratamos de usar esas tecnologías para hacer telemedicina y manejar así las consultas. Esto es un elemento capital y fíjense si será serio y yo le decía, hay cosas que no tenemos respuesta pero en estos momentos el equipo del EPS junto con la de OMS estamos discutiendo sobre la posibilidad transitoria en estos meses de reducir el número de controles para las embarazadas. Pero no está aprobado por el momento en que vamos a pedir la cautela. Estoy viendo aquí si me logras oír hacerme señal de que estás oyendo bien o no con un pulgar para arriba. Me alcanza a ver un pulgar porque te tengo con cámara ¿Cámaras? Claro. Perfecto. Lo otro que queríamos compartir con ustedes es un tema que tiene que ver con el uso de corticoides en una de las complicaciones que se ha visto en las mujeres gestantes y que es específicamente la amenaza de parto de pretérmino. Si ustedes ven en esta publicación hay un capítulo entero dedicado a los corticoides donde se dice no usar sistemáticamente los corticoides pero para el tratamiento de una neumonía viral que sería la complicación severa de este COVID-19. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el uso para la amenaza de parto de pretérmino nosotros tenemos recomendación de que si el beneficio es mayor que el riesgo usemos el corticoide para prevenir la inmadurez pulmonar cuando estamos sospechando una amenaza de parto de pretérmino. No sé exactamente cuáles son los riesgos excepto que si tengo un parto de pretérmino el recién nacido puede morir la complicación de la inmadurez pulmonar. Otro tema que tiene que ver con el embarazo y esto es un punto clave es la terminación del embarazo. En todos los estudios de China la terminación del embarazo los niños en su guía indican que el parto no es que exista una complicación pero más necesaria ustedes saben que en las Américas tenemos una epidemia necesaria que es un punto clave y también más necesaria que la necesaria en la región pero desde la gente y la gente seguimos indicando que es la vía ideal para la terminación del embarazo si las indicaciones no se contraponen a eso. Hay muchos más temas para hablar pero ahora lo más importante es que cuando termine la presentación de mi colega Pablo Durán es que nosotros interactuemos con ustedes en esta presentación. Yo ahora le voy a dar la palabra a mi colega el doctor Pablo Durán con una especialización en salud pública que además es el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud y se encuentra basado Pablo yo voy a pasar a tu próxima diapo y voy a tratar de concederte los permisos de manager para tratar de cerrar los micrófonos que están abiertos y tú continúes adelante. Miri Salazar si podría silenciar su micrófono. Miri Salazar voy al de Neri Salazar Ahora tú puedes poder conseguir cerrar los micrófonos pero los que están creo que no saben cómo cerrarlo entonces hay que saber les damos un minuchito para que lo busquen porque explicamos que hay un círculo negro que lo tiene por allí si se pone rojo queda silenciado lo otro tema es que todos que están pidiendo en el chat los likes nosotros vamos a enviar a Emma pasamos a vos y tú puedes enviar a todos las presentaciones no está más decir que dentro del club hay conjuntos de efectos que estamos coletando y que pueden servir a todos así que al final vamos a hablar otra vez ahora paso a Pablo Pablo perdón que entré me ponga tu slide paso a ti y ahí Bremen te va a ayudar a la gente hablando bueno adelante Pablo muchas gracias Bremen Susana Emma todos los colegas en la organización y detrás de esta presentación y por supuesto todos aquellos que están aquellas y aquellos que están conectados sin ninguna introducción adicional a lo que ya Bremen mencionó quisiera ir directamente a lo que hace la atención del recién nacido simplemente reforzando lo que Bremen mencionó y es que cuando tomó conocimiento de la situación antes y luego de haber sido primero declarada como emergencia internacional y luego como pandemia con los colegas de la Organización Mundial de la Salud y desde la OPS hemos tratado de consolidar la evidencia de claramente una entidad que por todos ustedes conocidos no cuenta con antecedentes específicos y esto bueno obviamente que genera dificultades en el momento de elaborar recomendaciones pero fundamentalmente las preguntas que guiaron aquellas recomendaciones que se han elaborado que por supuesto son recomendaciones interinas y que están sujetas a la generación de nueva evidencia en lo que hace al recién nacido estuvieron orientadas fundamentalmente a identificar si existía evidencia que demostrara la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido durante la gestación en el momento del parto por el contacto inmediato luego del nacimiento a través de la leche materna y de la lactancia materna poder identificar si condiciones particulares de riesgo de los recién nacidos los exponían a una presentación y a un riesgo mayor ante la exposición al virus las características clínicas si había afectación de recién nacidos y por supuesto la evolución el manejo institucional y las condiciones en el momento del egreso todas estas preguntas que obviamente guiaron la discusión para la elaboración de las recomendaciones y que con toda seguridad son las preguntas que todos ustedes de los servicios de salud se han formulado y se siguen formulando son como decía las que guiaron estas recomendaciones y que ponemos presentamos a ustedes y que como decía Bremen también será interesante con su perspectiva en el caso de que surja alguna experiencia o alguna respecto en primer lugar enfatizamos en las recomendaciones la importancia y pero también es algo que hace a la calidad de atención perinatal sobre todo en condiciones de riego que es brindar atención especializada por equipos multidisciplinarios particularmente ante la presencia de una mujer gestante aquí básica nacimiento con presentación Bremen si Pablo yo no no veo ya la presentación no sé si estaba tratando de cerrar el micrófono de Caro creo que está voy a poner de una presentación no tiene se fue tratando de compas agarre por favor garra ahí decíamos ante la como mencionó Bremen embarazada fecha o confirmación de infección la importancia en la medida de lo posible de una atención interdisciplinaria con presencia de lo posible de profesionales de la obstetricia pediatología neonatología y eventualmente también de infectología por supuesto apoyo de laboratorio y cuidados intensivos ante la eventualidad de la afectación del recién nacido sin embargo y aun cuando la evidencia hoy todavía no es extensa no hay evidencia fuerte acerca de la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido con respecto una vez nacido al recién nacido acerca de la de la separación o no del recién nacido la evidencia es nuevamente limitada principalmente en donde se ha implementado se han implementado medidas de protección a la madre al recién nacido para provenir la infección postnatal inmediatamente luego del nacimiento de la infección de la madre al recién nacido por supuesto y esto también hace a las medidas de calidad general de atención la disponibilidad de equipamiento específico de personal capacitado para en el caso de ser necesario maniobras o atención de reanimación de apoyo vital de tratamiento específico es obviamente recomendado como en todo caso y en esta situación en particular como decía estas recomendaciones no son específicas para la situación en torno al coronavirus sino en torno a medidas generales pero que en el caso de que afectación importante pueden ser de apoyo importante de todas maneras vuelvo a resaltar hasta el momento no existe evidencia clara en cuanto a la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido si pasamos a la siguiente como decíamos otro aspecto a considerar fue los aspectos a la alimentación del recién nacido las recomendaciones hasta el momento emitidas de la organización mundial de la salud y desde la OPS en este sentido indican que las mujeres embarazadas y las puérperas con infección o con sospecha de infección deben recibir la información y el asesoramiento para apoyarlas en brindar la alimentación más adecuada a sus lactantes y recién nacidos y como decía antes perdón en este sentido no decía antes no existe evidencia de los pocos estudios que han reportado no se ha aislado el virus en la leche materna con lo cual en este momento las medidas apropiadas de protección y control de infecciones para transmitir el virus de la madre al recién nacido por contacto directo si son recomendadas pero en este sentido con la evidencia hasta el momento disponible de que no se ha identificado el virus en la leche materna en la siguiente podemos ir un poco más en detalle en este sentido ya está es la que dice si una mujer COVID-19 esa si ahí está en ese sentido entonces como recomendaciones generales ante una mujer que amamanta a su recién nacido las indicaciones son observar y adherir a las medidas de higiene respiratoria mientras amamanta a su bebé preferentemente usando mascarilla o si esto está disponible o algún método que permita prevenir la transmisión de la madre al recién nacido una adecuada conducta de lavado de manos higiene antes y después de tocar al bebé y por supuesto la limpieza y desinfección de todas las zonas en contacto con ese recién nacido por otro lado el apoyo y el fortalecimiento a la alimentación con leche materna cuando esta no sea posible ser brindada en forma de lactancia materna con la posibilidad de brindar apoyo y orientaciones y por supuesto nuevamente adhiriendo a la norma de prevención y control de infecciones en cuanto a la extracción de leche al proceso de relactación y cuando sea posible el uso de leche de no donante humana de todas maneras todas estas medidas requieren una participación activa del equipo de salud un reforzamiento de todas las medidas de prevención y control de infecciones en todos los aspectos hace seis días se publicó una carta en Lancet hablando de las dificultades y limitaciones no solo en términos de la presencia del donante que permite que los bancos de leche funcionen adecuadamente sino las limitaciones en cuanto al personal en cuanto a los procesos de higiene con lo cual es importante un abordaje integral para poder sostener pero volvemos a enfatizar las recomendaciones en torno a la alimentación ideal y las normas de alimentación del recién nacido siguen sosteniéndose sin modificación y la última diapositiva en torno a los cuidados tanto dentro de la institución como en el momento del egreso nuevamente requieren una discusión y adecuación de acuerdo a cada establecimiento como decía la evidencia disponible es limitada fundamentalmente concentrada en experiencias de reportes de casos o de series de casos muy pequeñas provenientes de China allí las medidas institucionales han sido en general estrictas en cuanto a la separación del recién nacido el aislamiento de la madre y el recién nacido bueno estos aspectos en las características regionales deben ser adecuados acorde a la disponibilidad y características de las instituciones pero por supuesto previendo y previniendo la infección de la madre al recién nacido cuidando el personal como decía Susana en el comienzo y por supuesto adecuando a las condiciones clínicas de la madre y del recién nacido la evidencia reportada hasta el momento nuevamente insuficiente pero no muestra una importante afectación de recién nacido en algunos casos vinculados a condiciones de riesgo como prematuridad u otras morbilidades esto no implica que se deban enfatizar los cuidados y adecuarlos a las condiciones de los recién nacidos estas situaciones en el momento del egreso también deben enfatizarse sobre todo porque el momento del egreso y la ida al hogar implica la exposición a otro riesgo que es el contacto con otras personas con lo cual es importante también en el momento del egreso enfatizar los aspectos que hace la prevención y cuidado en el hogar del recién nacido con respecto a la duración de la hospitalización en los reportes disponibles de aquellos niños que han presentado algún grado de afectación que esta ha sido de leve moderada como decía vinculada a condiciones clínicas como prematuridad u otra condición han sido en el torno de los 7 a 20 días pero esto nuevamente es necesario y volvemos a enfatizar la importancia de reportar los casos para contribuir a mayor evidencia pero hasta el momento esta es la situación disponible y por supuesto el otro elemento a enfatizar en el momento del egreso hospitalario es los controles en salud y la inmunización luego del egreso del establecimiento donde el nacimiento ha ocurrido y los signos de alarma y los lineamientos en el caso de requerirse consultas ulteriores sobre todo porque en el momento en que la situación impacte más en los servicios de salud cada servicio debe establecer los mecanismos los circuitos y la forma de responder a estas necesidades pero nuevamente es importante una mirada integral y sobre todo enfatizar aún cuando se resguarden los aspectos de prevención y control de infecciones en este caso fortalecer el vínculo y la limitación adecuada al recién nacido en el marco de estas medidas con respecto a los controles en salud de inmunización se está trabajando en ese sentido por el momento particularmente en mujeres que han sido diagnosticadas con infección por COVID-19 se recomienda en el caso del recién nacido inferir la inmunización hasta pasados los 14 días establecidos de cuarentena para realizar las inmunizaciones recomendadas estas son las medidas generales y quedamos atentos a preguntas que puedan surgir al respecto gracias bueno muchas gracias doctor Pablo Durán y al doctor Bremen de Mucio en este momento comenzamos a una sesión de preguntas por favor les pido que escriban las preguntas así no abrimos los micrófonos si no hay interferencia acá hay una pregunta dice no sé si habló del tema pero cuál sería la indicación para la organización de servicios de maternidad doctor Bremen de Mucio gracias Emma no entiendo bien la pregunta cómo es qué tipo de organización cómo dijiste no sé si se habló del tema pregunta una colega pero cuál sería la indicación para la organización de los servicios de maternidad perfecto de la provincia de Entre Ríos perfecto es una buena pregunta mire lo que estamos tratando de hacer hay una cosa son las recomendaciones para tratar de hacer las cosas mejor y otra es la realidad con la que nos podemos encontrar nuestros servicios por ejemplo lo ideal sería que fuera a atenderse un parto que sabemos que es covid positiva entrar a un hospital especializado o por lo menos si no podemos separar a las mujeres que las tenemos que seguir atendiendo en el mismo hospital tuviera un área especial en la que estuviera aislada de la admisión que tuviera una ruta diferente a la del resto de la población eso lo podemos hacer solo con las mujeres que sabemos que son covid positivos o que tienen una sospecha fuerte de que puedan ser covid positivos en esos casos lo que hay que tratar de garantizar es el aislamiento de la mujer y que esté en menos contacto en el menos contacto posible con otras personas en el hospital y designar que el equipo de atención sea el mínimo imprescindible para la atención que va a estar dentro de la sala de partos con ella lo que se ha también recomendado es que quede una persona afuera exclusivamente para atender al personal que está dentro de esa sala y que no tenga que nadie de la sala salir a buscar nada excepto cuando terminaron el parto y se puedan sacar todo el equipo de protección personal eso es la idea pero la realidad es que tenemos en algunos lugares maternidades donde eso no se puede hacer entonces hay que tratar de conseguir o que las mujeres puedan atenderse con COVID positivo exclusivamente en un lugar o como decíamos al principio de tratar de dejar un área específica para eso y para redondear otro tema sobre todo con la mujer que se sabe o que es COVID positivo que se tiene sospecha de COVID en ese caso lo que se está pidiendo es que la mujer cuando entra en trabajo de parto o tiene una complicación se comunique antes con el centro el que va a ser asistida para que se prepare la recepción al tiempo de que incluso si requiriera de un transporte en ambulancia quienes la fueran a buscar también estén preparados para evitar contagiarse durante el traslado también muchas gracias es muy claro ahora para el doctor Pablo Durán preguntaba ¿qué tipo de controles se le hace al recién nacido para descartar contagio madre-hijo la pregunta de Lía ¿qué tipo son los controles de laboratorio y la valoración clínica del recién nacido por supuesto que el recién nacido en los momentos inmediatos al nacimiento la única posibilidad de contagio es a través de la madre con lo cual con la madre positiva ese recién nacido obviamente se estudiará a fin de valorar la presencia o no por laboratorio y por clínica de la afectación así que la valoración clínica de laboratorio es fundamental además de la valoración clínica general no sé si eso responde la pregunta por supuesto implica la valoración de la suficiencia ventilatoria la disponibilidad de recursos de laboratorio para la valoración son dependiendo de cada país y cada institución en algunos casos se han reportado afectación en la serie blanca sobre todo un bajo número de blancos de glóbulos blancos y de neutrófilos y en alguna sí pero pero bueno sobre todo el cuadro clínico del recién nacido y particularmente y allí sí reforzaría sobre todo en los recién nacidos prematuros o que presenten alguna otra condición clínica que pueda hacer que la presentación clínica en el caso de ser afectado por el virus sea más afecte en mayor medida muchas gracias una pregunta para el doctor Bremen de Mus ¿Postergando vacunación BCG hepatitis B? Esa es la pregunta No, por el momento no hay postergación de de vacunas en caso de personas que no están cursando la infección la población que tiene que seguirse vacunando porque no no se sospecha que tenga la infección debe seguirse vacunando en condiciones normales para tratar de perder oportunidades porque la vacuna por ejemplo para el recién nacido en particular con la hepatitis si no lo vacunamos en el periodo de interés que es cercano al parto no vamos a tener la oportunidad después de hacerlo o si lo hacemos después no vamos a tener el beneficio que pudiera darse si la madre era portadora de la hepatitis la vacuna al día de hoy lo único que se está planteando no vacunar no vacunar no me estoy hablando tiene una infección ¿me permiten complementar la respuesta de Bremen? no hay recomendación Bremen no hay recomendación para no vacunar en aquellos casos donde no está el riesgo la sospecha o la confirmación de la infección en la madre en aquellos casos en donde la madre sí tiene una infección confirmada como decía se recomienda diferir por 14 días la vacuna en el recién nacido pero también es fundamental justamente para reducir las posibilidades de oportunidades perdidas sabemos que es un momento en donde el equipo de salud está sobrecargado de mucha exigencia pero también es importante sobre todo en aquellas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad donde por ejemplo la infección por BCG es importante que en el caso de ser diferido se busque la posibilidad de dar un seguimiento de modo que en cuanto se cumplan esos 14 días se pueda asegurar la vacunación en esos casos para evitar riesgos para el recién nacido y para la población en general perfecto muchas gracias otra pregunta en Argentina se recomienda amamantamiento indirecto y que la madre no tuve contacto con el recién nacido hasta que tenga dos pruebas negativizadas ¿se piensa en los potenciales riesgos de que no se instale la lactancia? ¿cuál sería? se piensa en los potenciales peligros del abandono de la lactancia ¿cuál sería su recomendación para una población de difícil acceso a la leche de fórmula o agua potable? Bueno la verdad que la pregunta es excelente y también es muy difícil de responder ¿no? ciertamente como decía si bien no hay por el momento de evidencia que indique que el virus se elimina por la leche materna si la cercanía de la madre con el recién nacido en el momento de amamantar es difícil las medidas de prevención para evitar que ese bebé esté infectado de todas maneras no estamos hablando de que el periodo de tiempo sea muy extenso y por eso es que las recomendaciones involucran en las condiciones ideales continuar la lactancia materna o bien promover la extracción de leche de la madre y la administración o bien la utilización de leche de banco y por supuesto pasado el periodo de dos pruebas negativas en el recién nacido o los 14 días estudiados para la madre la relactación es posible entonces esto implica pensar desde las instituciones mecanismos que aseguren sobre todo en población que vive en condiciones de vulnerabilidad donde el beneficio de la lactancia materna es aún mucho mayor ver los mecanismos en donde se pueda dar el sostén para que ese bebé y si es privado momentáneamente de recibir la lactancia materna directa de todas maneras pueda seguir recibiendo leche materna y el proceso de relactación se restablezca tan pronto como sea posible puedo complementar también yo esa hora porque me parece muy buena también la pregunta a mí y creo que independientemente de nuestras consideraciones personales tenemos que mirar desde dos dimensiones una es las normas que establece el país y más allá que a veces no estamos de acuerdo con una norma me distraje porque alguien compartió su pantalla entonces perdónenme decía si la norma el país la establece uno tiene que seguir la norma porque para algo se establecen las vías y protocolos de atención de una nación sin embargo es muy cierto que en algunos escenarios la pérdida de la lactancia materna incluso la sangre la leche ordeñada de esa madre puede favorecer la infección neonatal y tener otro tipo de complicaciones que incluso lo pueden llevar a la muerte cambio muchas gracias y tengo dos preguntas relacionadas en este momento también para el doctor Bremendemusio que se considera equipo mínimo podría ser la partera y el acompañante de la mujer y el médico obstetra afuera y por otro lado también algo muy relacionado dado el tiempo de conducto del personal que asiste el trabajo de parto con especial exposición al flujen y fomites respiración y exhalación se considera debería tener protección extra en particular las parteras dado su trabajo doctor los equipos de salud hoy en día tienen que estar atendiendo con protección absolutamente todos los niveles de protección varían en función de si el diagnóstico está hecho o no está hecho en aquellos casos donde tenemos sospecha el diagnóstico si tiene que la protección tiene que hacerse no con el mismo nivel de complejidad que se hace cuando tenemos un caso confirmado pero que es lo que pasa esto no lo estamos haciendo porque muchos lugares están careciendo de los equipos de protección y los tratan de conservar exclusivamente para los casos efectivamente positivos o con sospecha por eso nos está llevando a un problema y es que estamos haciendo atención a veces con menor protección de la que precisamos en casos que son seguramente positivos pero no fueron testados pero son asintomáticos por eso es que los cuidados tienen que ser estrictos y el mínimo de cuidados que tenemos que mantener cuando estamos atendiendo una mujer gestante independientemente de que sea positivo o no tenemos que tener ponerle en primer lugar a la gestante una máscara por lo menos una máscara quirúrgica no sirven las mascarillas de tipo domiciliario ideal es una de 95 para todo el mundo entonces por lo menos una máscara quirúrgica o un barbijo como dicen en Argentina ustedes algunos de los que están aquí protege de la expulsión de aerosoles por parte de la madre durante el esfuerzo de pujo o durante el grito y mismo durante la conversación con el equipo de salud el equipo de salud debería tener mínimo en una paciente que no se sospecha que sea COVID positivo una máscara quirúrgica también túnica de manga larga impermeable doble guante de ser posible pero por lo menos un par de guantes y al terminar la tensión ese equipo disponerlo para disposición final y no manipularlo y después de eso tratar de ducharse y ponerse ropa limpia creo que había una parte inicial de la pregunta que la perdí perdí el audio si te parece que está respondido por favor sigamos adelante la pregunta inicial era que se considera como equipo mínimo si se considera el acompañante cercano a la mujer más la partera y el médico obstetra permanece afuera esa era la pregunta inicial el equipo mínimo yo pensé que era equipo de de insumos que tenía que usar primera cosa que el acompañante significativo que está esa pregunta en el chat sigue teniendo lugar a menos que una norma nacional lo prohíba pero desde la OMS y la OMS en particular seguimos diciendo que ese es un derecho que tiene la mujer incluso en estas condiciones si ella prefiere no estar acompañada y su acompañante está de acuerdo puede no hacerlo pero debemos mantener por lo menos la entrada de un acompañante significativo con todas las medidas de seguridad y el equipo mínimo en un parto de bajo riesgo si todo viene bien implica que puede manejar exclusivamente la partera una auxiliar de enfermería o una enfermera para que trabaje con la partera en la sala de parto el acompañante significativo y el personal que va a recibir al neonato también y el problema me permiten dar una opinión yo creo que nosotros vamos a escuchar cuando se relajen las medidas de aislamiento y que tengan otras condiciones ¿cómo vamos a atender? creo que nunca tuvimos un cuadro como esta SARS o sea es una síndrome respiratoria aguda el COVID-19 donde una de las discusiones es que las pacientes asintomáticas pueden transmitir o sea hay algo que vamos a tener que aún estudiar y tener mejores evidencias sobre el uso permanente de la mascarilla el tapabocas como lo llaman la idea es en este momento que sabemos que no podemos identificar no tenemos pruebas no sabemos quién está contaminado quién está positivo es importante toda la protección en la mayoría de los servicios asintomáticos o no en la atención primaria se recomienda mínima la protección individual tradicional la mascarilla la mascarilla en la tababoca lo más amplio o más importante y los guantes con los cuidados que los guantes deben tener y claro la protección con la ropa y los servicios donde llegan los pacientes ya identificados breme ha hablado pero yo ya quería participar y hacer una invitación Emma creo que tenemos un número importante de personas escuchando para que en dos tres semanas nos reunamos otra vez porque el tema del COVID es a cada día hay 10 15 artículos nosotros nosotros no logramos resumir leer y saber todo y al diario comunicar el bulechín de CLAP sale siempre y a los que no están escritos nos hagan saber para que se reciban y nosotros hicimos varias ediciones extras casi imposible estar todos los días actualizando a la gente y hay cuestiones que aún no sabemos cómo contestar que aún no tenemos y por fin ya me cajo yo quería decir a todos que estamos colectando datos de embarazadas positivas si ustedes conocen casos en sus hospitales donde están trabajando donde la chica por favor nos hagan saber porque nosotros tenemos un especial interés dentro de la red de tener esos datos y con Pachi por supuesto todos los que me envían pasan a participar del working group del grupo de trabajo y así podemos aprender más y evitar que hayan pérdidas inconstantes de madres y recién nacidos cambio gracias agradezco estas palabras como la posibilidad de volver a reunirnos más o menos en 15 días a fin de actualizar toda esta información y desde ya aprovecho para comentar que la federación latinoamericana de obstetras ha compartido esta invitación así que hoy en este webinar hay participantes de Ecuador Perú Paraguay Brasil Uruguay Argentina Chile y estamos todos ávidos de información y por supuesto procederemos a enviar la información que están buscando a fin de contribuir a esta investigación que ustedes hacen día a día para poder devolvernos con información significativa para saber cómo proceder continuando con las preguntas bien una colega pregunta qué pasa con las embarazadas que no toleran el tapabocas bueno en realidad debemos tratar de convencerlas de que lo usen y en ese caso nosotros tenemos que extremar el riesgo de que haya una transmisión aérea eso es capital de que en esta situación en particular tratemos de convencer a la usuaria porque redunda en este caso sí específicamente en el bien de cada uno de ustedes por lo tanto en este caso si logramos que una mujer se convenza que el parto duele poco creo que la tenemos que convencer de que la mascarilla molesta poco cambio muchas gracias otra pregunta vacuna antigripal y embarazada con sospecha de COVID positivo ¿se recomienda? y justo yo lo mencioné si es COVID positivo hay que diferir la vacunación si no es COVID positivo se puede vacunar el asunto es que si sospechamos que puede tener un COVID es preferible tomarse unos días para corroborar el resultado final del test si es que está disponible para vacunarla con la certeza de que no tiene la infección positiva también muchas gracias otra pregunta ¿cuáles son las recomendaciones que se debe tener en cuenta en una madre que se encuentra a una distancia de kilómetros de un centro de salud un poco amplia pero bueno esto es lo que nos está pasando hoy en día antes del COVID también para esto es fundamental que la red esté funcionando y yo sé que es difícil que en algunos lugares funcione lo que llamamos que es telemedicina pero aunque sea basta con una comunicación telefónica para tratar de en primer lugar determinar dónde se puede atender esa mujer por lo tanto los planes de parto siguen siendo vitales aunque nos olvidemos de ellos y entonces ver a qué lugar debería ir y cómo se puede favorecer ya sea desde la organización del propio centro para el traslado o desde la comunidad claro está que en estos momentos es más difícil conseguir transporte desde la comunidad y hay situaciones en las que no vamos a tener alternativas como unidades parto fuera de los servicios de salud el problema es cuando estamos hablando de una mujer que es COVID positivo ahí deberíamos estar extremando las precauciones para que esa mujer pueda tener el parto en un lugar lo más seguro posible para ella para su neonato y también para quienes la rodean ya no solo los equipos de salud hay una cosa que yo lo he discutido con mis compañeros de OMS y ustedes estoy seguro que coincidirán conmigo estamos insistiendo con el aislamiento si hay una mujer que es COVID positivo que quede en una habitación separada del resto de la familia y se tome cuidado en la higiene tenemos lugares donde la casa es una única habitación donde está la cocina y a veces ni siquiera un baño entonces hay situaciones donde la realidad nos termina dando en la cara y no tenemos alternativas para hacer las cosas mejor si hay algo que ha demostrado esta pandemia especialmente en todos los países de América Latina cuando hablábamos hay solo hay un 1% de indigentes o un 3% o un 7% o un 11% dependiendo de los países lo que demuestra es que hay una cantidad enorme de gente que si no existía una pandemia funcionaba en el bordecito pero hoy se cayeron del borde y con las estrategias que estamos pensando para frenar la pandemia nos encontramos que hay una cantidad enorme de mujeres de hombres de niños que no pueden cumplir con en mi parte tenemos una estrategia que es la misma que se hizo en Corea el driving through o sea que la persona en el auto no se baja del auto le hacen el test en el camino y sigue de largo sin que nadie se contamine porque además quien saca la muestra está con un equipo de protección personal completo pero eso lo puede hacer la gente que tiene vehículo por lo tanto hay una cantidad enorme de gente que nunca va a poder acceder a ese tipo de testeo y si ustedes se ponen a ver muchas de las medidas que hacemos que son muy buenas son excluyentes para un determinado grupo social y aumenta más la brecha cambio muchas gracias otra pregunta conviene separar los equipos de atención para embarazadas no sospechosas de las sospechosas confirmadas en especial por el tema de los equipos de protección personal eso se ha recomendado en algunos lugares por ejemplo en los países de Asia que fueron los primeros que trabajaron en esto ahí se hizo nosotros tenemos algunas limitantes y tienen que ver con el equipo la cantidad de personal que está atendiendo hay lugares que han tenido ya en América que cerrar un servicio de emergencia porque la cantidad de personas que tuvieron que pasar a cuarentena es enorme imagínense ustedes que esto pase en dos guardias de una semana en cualquiera de los hospitales nuestros donde va a salir todo el personal de salud de esos dos días llámese médicos enfermeras auxiliares de enfermería parteras y las hay todos esos se van entonces no da el equipo para cubrir las necesidades básicas que es lo que ha pasado y se está viendo en los países de Europa esas son limitaciones que tenemos eso sería lo ideal pero no siempre lo podríamos hacer y voy a enganchar con otra otra cosa que la estamos viendo que nos surgió en la OMS a partir de las consultas que le hicimos también lo está tomando que tiene que ver con reducir la estadía hospitalaria de los casos no sospechosos prácticamente todos nuestros países tienen internaciones mínimo de 24 o 48 horas para un parto y mínimo 48 o 72 horas para una cesárea se está primero para que las personas tanto la madre como el niño tengan menor posibilidad de infectarse dentro del hospital en sanatorio donde se esté atendiendo y a su vez para que el equipo de salud no esté tan expuesto y por otra razón en algunos lugares como ha pasado ahora en Guayaquil pero va a seguir pasando en algunos otros lugares el equipo de salud que atiende y por eso lo relacioné con la primera parte que comenté no va a estar disponible para atender a nadie y los equipos de salud se van a entrar a chicar y vamos a tener que echar mano a los residentes a los internos y a otros recursos que en este momento no podían dar asistencia cambio muchas gracias acotación también un comentario desde Chile a raíz de la pregunta anterior creo que el tema de la lactancia es algo que crea mucha angustia en los equipos es urgente que además se incorpore perdón que me perdí es larga como esperanza de pobre sí, sí un segundo mientras tú lo encontrás le decimos a los que están escribiendo en el chat ya lo dijo Susane le vamos a mandar a Emma la presentación y le vamos a mandar la grabación de este webinar para que ustedes la puedan usar totalmente libre muchas gracias seguía es urgente que además se incorporen en las recomendaciones fundamentos clínicos lactancia y otros virus inmunidad y lactancia finalmente estas indicaciones no cuentan con el respaldo necesario y son cuestionados por los equipos y terminan separando a las madres de sus hijos ahí termino sí, por supuesto que como dijimos las recomendaciones hoy están basadas en el conocimiento preexistente y en la evidencia hoy disponible las preguntas en lo ateniente a inmunidad situaciones que van más allá del momento inmediato todavía no hay evidencia publicada que permita actualizar la guía y es entendible que genere angustia preocupación y por supuesto sean difícil de manejar hoy como planteé en la presentación la evidencia nos indica de que en los casos reportados no se ha aislado el virus y que el resto de las recomendaciones apoyado en los beneficios de la lactancia materna o de la alimentación con leche de madre se debe buscar o es recomendable buscar las formas que puedas para sostener pero nuevamente aquí tenemos que separar una proporción muy alta de recién nacida cuya madre no es sospechosa y no tiene confirmación de la infección con lo cual ahí no hay inconveniencia en cuanto a la promoción de la lactancia materna y queda el grupo en donde la madre es sospechosa con sospecha o confirmación de la infección y en donde deberá evaluarse la decisión de la madre las posibilidades del hogar y el apoyo que se brinde para buscar la alternativa más adecuada todo el resto está siendo tratado de responder y acá nuevamente un llamado a registrar y reportar las situaciones que se ven en la de modo de poder construir más evidencia porque hasta el momento hoy las recomendaciones están basadas en la evidencia disponible muchas gracias hay también un comentario en Uruguay están opinando que el acompañante queda afuera si es embarazada COVID-19 en trabajo de par y esta y otras preguntas hacen alusión también al acompañante para el doctor Bremen de Mose ese es el tema que hoy hablábamos yo digo si el acompañante no pudiera si lo que pretendemos es que el acompañante no se infecte ya vino con la mujer de la casa a menos que estuviera aislada por lo tanto si ya no es positivo y por eso una cosa re importante que nos lleva a esta pregunta hay que cuidarse de los acompañantes porque nosotros tratamos de tomar medidas de protección de la gestante y nos olvidamos de los acompañantes es más si alguien va a ver a alguien a un domicilio por cualquier otra cosa cuídense desde que tocan el pestillo de la puerta de entrada pero nosotros desde la OMS seguimos manteniendo el derecho de la mujer al acompañamiento es cierto en algunos lugares nos encontramos con que hay directrices que lo prohíben pero en base a la evidencia nosotros como OMS y OPS no estamos oponiéndonos al acompañamiento porque seguimos insistiendo en que es una experiencia positiva para también Muy bien muchas gracias muchos de los chat vuelven a repetir a pedir el material si lo vamos a enviar a través de los mails a través de las inscripciones y va a estar disponible a través de flow para que no tengamos sus contactos Emma una cosa tomemos esa última pregunta las otras las rescatamos del chat y las contestamos por escrito porque estamos ya pasados diez minutos de la hora que les hemos pedido para participar a todos ustedes y no queremos abusar del tiempo de ustedes así que levantemos esa pregunta la contestamos y nos despedimos ¿te parece? ¿os quieren quedarse un rato más? nosotros no tenemos problemas unos minutos más podemos quedar muchas gracias Bremen sí en virtud del respeto simplemente preguntaban por el número de embarazadas que existen hoy en día diagnosticadas toda esa información también la podríamos pasar existen datos obviamente que hay un subregistro pero que existen datos como para compartir y después también apotaciones al respecto en Uruguay en el departamento de Almaldonado en la atención primaria llevo los controles vía telefónica también que son opciones para seguir en contacto con las embarazadas tienen 50 embarazadas y así los participantes continúan también compartiendo sus experiencias así que me parece si Bremen de Musi doctor Bremen de Musi doctor Pablo Durán agradecerles por sus claras exposiciones y las respuestas tan acertadas a las preguntas nuevamente agradecerle a la doctora Susana Serrulla y todo este trabajo desde el CLAP que realmente ha redundado en gran beneficio para informarnos y desde la Federación Latinoamericana de Obstetras estamos trabajando también para continuar informando como corresponde promocionando la salud sexual y reproductiva de nuestras madres de nuestras niñas de nuestros adolescentes les agradecemos entonces la participación tenemos hemos tenido 198 participantes y así que si Susana hola si Susana te escuchamos me parece que se le cortó bueno entonces continúa tú Emma yo me voy a fijar a ver dónde está Bremen la internet en mi casa es así así pido perdón está con nosotros otro profesional del CLAP creo que todos ustedes conocen Claudio que a diferencia de Bremen de Pablo de Rodolfo de mí en la línea de frente y creo que sería bueno que él cuente un poco porque tuvo que lidiar con todo ese tema de organización también ya tuvo que lidiar con bajas de sus equipos entonces de guardia capaz que él pueda apuntar para alguna cosa antes que cerremos y después Emma dejo a ti y a Bremen toda la discusión de la organización del próximo momento y de qué agenda pondríamos Claudio si puedes hablar dale para adelante gracias te quedo en la línea abrí el micrófono ya está abierto el micrófono Claudio lo que pasa es que no ha podido ahora se lo voy a abrir lo cerró él seguramente a ver ahí ¿se escucha? perfecto uno, dos, tres uno, dos, tres no cortito nomás escuché todo y creo que tanto las preguntas que fueron muy buenas como lo que contestó Bremen y Pablo creo que casi cubrieron todo después es verdad que varias preguntas de esas cuando las llevamos a la práctica al menos lo que nos pasó tanto hablando el hospital público es un hospital grande de seis mil nacimientos al año como instituciones chicas que ahí es más complicado lo comentó Bremen donde uno tiene uno o dos nacimientos al día o tres y tiene una sola persona para asistir es complejo ahí porque bueno todo lo que lo teórico que tenemos se complica porque bueno esa persona va a tener un COVID positivo que nos pasó y ya quedó fuera del área de trabajo de la que es COVID negativo o sea que esto es yo creo que es caso a caso la institución en el hospital grande nos pasó que se adjudicó gente para eso un área y bueno toda la discusión del familiar si ingresa no ingresa se dio sobre todo por la falta de recursos el ingreso de un individuo más aunque parezca que no es mucho pero bueno con un asistente que es una bueno un obstetra que asistió el parto hizo que bloqueara un área para esa sola paciente cuando tenemos 16 nacimientos al día o sea que había otras 15 que era con los restos de enfermería con parteras o sea la práctica se dio que bueno eso funcionó pero dio dio casi un gasto de insumos tremendo un trabajo de parto de 8 horas que era ingresaban para examinarla bueno el material que se descarta o sea que no es fácil en la medida que Uruguay tiene la curva plana entonces esperamos una cada tanto cuando sean varias bueno ese grupo de recursos humanos que está para solo los COVID positivos estará en el área donde se destinó para eso esto es para un hospital grande totalmente diferente la logística pero el hospital chico porque obviamente tenemos un ginecólogo y bueno ahora se ha tratado de colocar partera pero cuando ingrese un COVID positivo ya nos cambia toda la mecánica porque ahí ese personal está para esa persona o sale e ingresa constantemente contra un área con un COVID positivo y negativo y queremos evitar ese cruzamiento o requiere gran cantidad de insumos eso hizo que algunas instituciones bueno no dejen ingresar al bloque quirúrgico los acompañantes eso dio un problema porque hay una ley que dice que tiene que estar pero bueno se priorizó el material y eso lo tiene que ver la dirección técnica de la institución o ustedes que trabajan en la primera y hablarlo para ver de qué manera se optimiza en las salas de nacer trabajo de parto se deja el acompañante pero el acompañante no puede salir entrar obviamente y es solo un equipo más o sea que hay cosas que uno tiene que hacer la ruta de camino de la embarazada de la puerta desde que ingresa hasta la maternidad y a dónde la voy a adjudicar y con quién y hay que hacerlo en cada lado estamos cambiando constantemente día a día porque lo que parecía obvio en una oficina escribiéndolo a la hora de la práctica veíamos que no sé se mezclaban los equipos se anulaba alguien hospitales grandes y ya termino pueden la alternativa decimos de hacer cada cuatro días un equipo que venga y otro equipo que está de retén mientras que no haya multiempleo eso permite que bueno esas personas estén como reserva porque ya alguno residente ya cayó también positivo entonces tenemos que ese se va 14 días o 7 porque se está previendo bajar para la gente del equipo de salud los días de si está sintomático los días de cuarentena pero bueno y eso eso va a depender cada hospital la verdad que igual todo lo que se habló creo que es la evidencia después la evidencia que es llevarla a la práctica a la logística y creo que ustedes que están en el área de salud hacer ese razonamiento antes que ya les vino alguna ya lo habrán platicado y habrán visto que la primera es un caos pero después día a día viendo como esa ruta desde donde ingresa el nacimiento y donde va a quedar la puerpe y con quien va a quedar bueno viéndola y modificándolo no se preocupe que lo van a tener que modificar varias veces básicamente eso muchas gracias por muchas gracias por la contribución muy clara si estamos implementando en muchos lugares también es un juego de roles o una simulación en turno a estas posibles estrategias para que no se genere ese caos o en virtud de algún caos que se haya generado como para organizar bueno Bremen ¿te parece bien que demos el cierre? que agradezcamos a todos los presentes por el tiempo y seguimos en contacto a fin de mandarles el material y seguir organizando un próximo encuentro entonces muchas gracias que se quedaron 171 compañeros y compañeras 20 minutos después de la hora por lo cual les agradecemos enormemente y vamos a tratar de mantener un espacio más organizado no solo con la invitación que hizo Susana sino para enviarles a través de Flow esta información una cosa bien cortita los que se registraron va a ser muy fácil hay una compañera que anotó que no se había anotado pero dejó su mail de contacto y va a ser fácil incorporarla a la lista así que a todo lo que tenemos en la lista le estaremos mandando este material les mandaremos guías que nosotros ya hemos compartido con nuestros colegas de las oficinas de país pero tal vez a ustedes no les hayan llegado una que está en español escrita por CLAP que es bien sencilla desde donde salieron las presentaciones de hoy y otras de la OMS que están en inglés así que ese material más la presentación más las respuestas a las preguntas lo van a estar recibiendo en los próximos días en el trabajo que vamos a hacer con Emma y los compañeros del CLAP un abrazo para todas y todos muchas gracias hasta luego ustedes muchas gracias buenos días quédense en casa gracias chao chao gracias hasta pronto Pablo Reme gracias 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 por todo muy buena